Bueno, esto es una cosa, este mapa que tengo aquí detrás, que se lo sabe muy bien Luis del Pino, ¿vale? Por un lado están las Islas Canarias, por otro lado están lo que se denomina las Abuelas de Canarias, la parte submarina que corresponde a la caída, a la orografía propia, la propia geografía de las Islas Canarias. Es todo lo que está por debajo del mar. ¿Qué hay ahí? Bueno, pues hay ahí unos yacimientos enormes en disputa, ¿entre quién? Entre España y Marruecos. ¿Quién es el árbitro? ¿Quién lo tiene que decidir? Naciones Unidas. ¿Qué tienen? Se lo digo muy rápido. Principalmente telurio y cobalto. De telurio, según un barco, un barco oceanográfico británico, el James Cook, que pasó en el año 2016, podrían ser los mayores yacimientos de telurio de todo el planeta, ¿vale? Nos estamos jugando eso y ahora les digo por qué nos lo estamos jugando, ¿vale? ¿Para qué sirve el telurio? Paneles solares, ¿vale? ¿Les parece poco importante en medio de la Revolución Verde? Vale, traducido, un pastizal. ¿Qué más hay? Cobalto. Según las mismas estimaciones de ese barco y según otras estimaciones, podría dar para 277 millones de coches eléctricos. Toma ya, ¿vale? Bueno, todo esto, ¿por qué nos lo estamos jugando? Bueno, hasta este momento la zona más cercana que lo había reclamado, aunque sobrepasaba la zona de explotación económica de 200 millas marinas, la que lo había reclamado era Canarias. ¿Quién lo había reclamado también? Marruecos. ¿Cuál era el problema de Marruecos? Pues que entre Marruecos había más distancia. ¿Por qué? Porque en medio estaba el Sahara. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Que España decide que entrega al plan autonómico de autonomía del Sahara como si fuese una zona más de Marruecos. ¿Qué ha ocurrido? Que Marruecos, para calcular la distancia hasta este monte trópico, hasta estos yacimientos, ya no tiene que calcularlo desde donde estaba antes, sino que lo calcula desde el Sahara. Toma ya, acabamos de poner en peligro la reclamación sobre, repito, posiblemente los mayores yacimientos de todo el planeta de Telurio y unos inmensos yacimientos de cobalto. Por lo visto, alguien ha debido decidir que esto no merece la pena ni comentarse. Ni con el Parlamento, ni con el Consejo de Ministros, ni con el Gobierno Autonómico de Canarias, ni con ninguna empresa, ni con ningún experto para avisarlo. No, han preferido hacerlo de tapadillo. Yo te lo entrego y, que es la gran pregunta, ¿quién se lleva algo de todo esto? Porque yo no me creo que esto haya sido desinteresado, la verdad. Bueno, para preguntarse si las cosas son desinteresadas...